Este fin de semana el Secretario de Salud de la Ciudad ha dado a conocer los diferentes puntos de vacunación para que la población mayor de 60 años pueda aplicarse la vacuna contra el COVID-19 en diferentes comunas del puerto petrolero. Avanzamos con el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en Barranca Bermeja. Es por esto que la Administración Distrital ha dispuesto hoy una jornada intensificada de vacunación en puntos que estarán en la Comuna 1, la Comuna 3, la Comuna 5 y la Comuna 6. De igual forma, el punto del Centro Comercial San Silvestre, el punto de Sintra Municipal y los demás puntos de vacunación que ya están debidamente autorizados para la vacunación del COVID-19. Esmeralda Otero, gerente de la ESE, hace la invitación para asistir a los puestos ya mencionados anteriormente. Hemos dispuesto de cuatro equipos vacunadores. Uno se encuentra ubicado en el Centro de Salud Danubio, un segundo equipo ubicado en el sótano del Centro Comercial San Silvestre y dos equipos más dispuestos a las necesidades tanto de las áreas urbanas como de las áreas rurales de nuestro distrito. En el momento nos encontramos vacunando personas mayores de 60 años. Invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que continúen acercándose a los diferentes puntos de vacunación. Se espera que la población mayor de 60 años pueda acceder fácilmente en los diferentes corregimientos y centros de salud del distrito de Barranca Bermeja.